Gracias, Gero. Primera entrevista del programa. Estamos con Danilo Sánchez, embajador de Cuba en Bolivia. Danilo, te doy las muy buenas tardes. Gracias por tu deferencia al aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Un gusto saludarlos, hermano. Muy bien. A ver, ¿qué está pasando en Cuba, embajador? Está pasando muchas cosas. En una revolución pasan muchas cosas siempre. Y la nuestra que tiene 60 años, te imaginarás. Primero me voy a saludarte, Jimmy. Yo estuve aquí muchos años, entre el año 2006 y el 2011. Y bueno, de alguna manera quizás no te acuerdas de mí. Me acuerdo muy bien. Tenía menos baña, mi bico era negro, en fin, pero tuve aquí una experiencia muy linda. Me acuerdo. Del 6 a 11, los gobiernos del hermano Evo, toda aquella política y todos aquellos procesos y programas de la alfabetización, de la brigada médica, de los hospitales que se inauguraron, de la campaña también, lo que se hizo aquí en relación a las personas discapacitadas, el proyecto Motomé. Es decir, que tengo recuerdos muy bonitos de aquella época y te recuerdo en tu trabajo importante de las comunicaciones. Así que estoy a la orden. Bueno. Me acuerdo muy bien y me acuerdo, me acuerdo además de nuestra amistad con nuestro común amigo Manuel Robles, de quien estábamos hablando en esa época, el Cholo. El Manuel venga por ahí dando sus batallas. Así es. ¿Qué está pasando? Básicamente lo que te interesa transmitir a los televidentes, a las personas que están siguiendo la comunicación, de alguna manera, por las diferentes vías que ustedes tienen. A ver cómo lo resumo de manera precisa. Es decir, el país ha estado bajo el influjo de la presión norteamericana del bloqueo, como saben, a más de 60 años. Eso a veces quizás a la fuerza de oírlo todos los días o frecuentemente. Un país al que tratan de cercenarle todas sus posibilidades de desarrollo económico y social. Un país al que se le cortan las posibilidades de intercambio comercial. Un país al que se le cortan las posibilidades de recibir remesas de Estados Unidos. Un país al que se le impide de alguna manera acceder a las nuevas tecnologías, que tengan que ver con la tecnología norteamericana. Un país que no tiene acceso, no puede utilizar el dólar para hacer transacciones internacionales, que es la moneda, además, que ha impuesto Estados Unidos en el mundo entero. Un país que, además, en el periodo del gobierno de Trump recibió más de 240 nuevas medidas para intensificar el bloqueo e impedir el desarrollo del país en cosas a veces que resultan increíbles. Es decir, como impedir que algún barco que trae combustible llegue al país y sancionarlo. O sancionar bancos porque vienen a hacer transacciones con Cuba. O impedir, por ejemplo, que los bancos puedan hacer transacciones. De Bolivia mismo los bancos no pueden hacer transacciones a Cuba. Es salvo alguna excepción porque lo impide el bloqueo. Como los bancos tienen comunicación con los bancos norteamericanos, tienen temor. Un país que los inversionistas potenciales son presionados por Estados Unidos de que si invierten en Cuba van a tener sanciones. Yo siempre le digo a las personas con las que converso que me preguntan sobre esto que Cuba vive en una trinchera hace 60 años. Entonces, así es muy difícil el proceso. Si encima de eso, una pandemia que nos ha afectado como al mundo entero durante más de un año, creando unas dificultades tremendas, carencias, todo esto ha sido aprovechado y bien maquinado por el imperio y sus acólitos, de muchos lugares, incluido la reacción interna, bien hay personas que tienen una postura frente a la revolución y que más bien desean de una manera, digamos, negativa que haya una invasión o que el país deba de alguna manera tener una política de anexionismo a Estados Unidos, eso pues ha sido aprovechado para promover descontento, para promover violencia. Ha habido, hubo el domingo pasado, algunas acciones de saqueo en algún lugar, algunas manifestaciones, algunos quizás agobiados por las circunstancias de falta de fluido eléctrico que ha habido en algunos momentos, porque también el país tiene muchas dificultades financieras y de acceso de estos insumos. En fin, que se aprovechó todo esto, potenciado por supuesto de los Estados Unidos y hubo algunas manifestaciones, no como quizás algunos medios han dicho que son manifestaciones masivas, no ha sido así, es decir, fue en algunos lugares muy puntuales, la dirección del país atendió de inmediato eso, creo que ha sido público, la presencia del propio presidente de la República, presidente Miguel Díaz Canel, con un grupo de dirigentes de la revolución, se dirigieron a San Antonio de los Baños, a explicar, a conversar con el pueblo, y yo podría decir que este tema está controlado, hubo una exposición del presidente al día siguiente y algunos ministros explicando las situaciones que hay, dando elementos, como siempre ha sido la política de la revolución, ser francos, ser diáfano y decir la verdad. ¿Y cuáles son los problemas? Identificar al enemigo principal. O sea, hay total control de eso, las instituciones están funcionando, el país, la dirección del país tiene el control de la situación, porque el enemigo ha tratado de implantar la matriz de opinión de que hay necesidad de una ayuda humanitaria, por la situación que hay, que faltan medicamentos, faltan alimentos, en fin. Pero si vamos a ver, uno mira los datos del control de la pandemia, Cuba ha sido uno de los países que ha podido controlar la pandemia de una manera más efectiva, aunque en las últimas semanas ha crecido, ha habido una ola y estamos trabajando en relación con ello. Pero cuando se miran las cifras, por ejemplo, Cuba tiene hoy, qué sé yo, un millón, digo, 1.500 personas fallecidas. Lo miras con otros países, digamos el propio Bolivia, nuestro país hermano, que no quisiéramos que fuera así, pero con una población similar tiene 15.000. Nosotros tenemos 244.000 personas afectadas por el coronavirus, y para decir, en el caso nuestro, aquí el que más conocemos, tiene el doble. Y entonces, fallecidos a veces estamos alarmados porque tenemos, no sé, 10, 15, 20, y en cualquiera de estos lugares con poblaciones similares a veces hay 50, 70, 80. Pero yo decía ayer, alguien que me entrevistaba, que viendo alguna expresión de alguna estudiante cubana que decía, en Miami, en Las Rodillas, con cifras, una población inferior, tienen a veces el doble de la cantidad de fallecidos, y nadie está pidiendo una, es decir, un corredor humanitario para atender aquel tema. Es decir, ya sabemos lo que está detrás de estas pretendidas ayudas humanitarias. Nosotros tenemos mucha experiencia de lucha frente al imperio para dejarnos engañar por esos cantos de sirena. Entonces, en esencia, ha habido esta influencia para tratar de revertir el proceso revolucionario. Lo estamos enfrentando. Díaz Canero, el presidente, llamó al pueblo revolucionario a tomar la calle, no para un enfrentamiento, pero para defender la revolución, que nos costó solamente en la dictadura de la pista 20.000 muertos asesinados. Pero además, el mundo entero anda lleno de calamidades, y no anda llamando por ahí el imperio ni sus agoreros a una intervención humanitaria. Más o menos, en esencia, eso es lo que está pasando. Ha habido una reacción, como ustedes han visto, no solo del pueblo de Cuba, de apoyo a su revolución, sino de los amigos de Cuba, en muchos lugares, incluido Bolivia. Yo quiero agradecer las expresiones del presidente Luis Arce de Defensa de la Revolución en contra de esta agresión y llamando al levantamiento del bloqueo, que es lo que debería hacer el gobierno de Estados Unidos. Y la Cancillería Boliviana también hizo un comunicado de apoyo a la revolución y al pueblo cubano contra esta tendencia, digamos, de desestabilizar económicamente, políticamente, el país, llamando a la paz, a la no injerencia, y muchos amigos de Cuba que se han dirigido a nosotros para expresar su solidaridad. También los hay los que quieren la intervención norteamericana. Los hay que están confundidos o supuestamente confundidos, llamando a una invasión o a que el país esté de rodillas frente al imperio, cosa que nunca sucederá en Cuba. A mí me consta, Danilo, que el sistema de salud de Cuba es muy superior a cualquiera en Latinoamérica. Incluso que el brasilero, el argentino, incluso el mexicano. Bueno, qué decir del colombiano y qué decir del nuestro, ¿no? Bien, hay un principio en periodismo que nos enseñan desde que entramos. Desde el kinder del periodismo nos dicen, el lobo feroz siempre será culpable mientras la historia solo la cuente caperucita. Y la verdad es que ahora tenemos solamente una versión en los medios o una versión establecida. Hay, por otro lado, medios alternativos y demás, pero el papel de los medios hace creer que hay multitudinarias que la gente se ha revelado. Prácticamente ya te hablan de una insurrección y son más deseos que verdades. Es que eso ya lo hemos visto. Ya somos muy viejos, como decimos a veces, para creernos eso. Y ayer yo me reía muchísimo y alguien mencionaba que en este afán que tienen de mentir y soñando que la revolución fracase y soñando que el imperio se imponga en nuestros países, cosas que debería ser lo contrario, defender nuestra soberanía. Pero incluso algunas imágenes han salido que llaman, o sea, que evocan. ¿Aló, aló, Danilo? Bueno, está muy bien. Básicamente, entonces, Cuba está en paz, manifestaciones han habido, tiene que ver con temas económicos, temas ideológicos, por supuesto también con el aumento de enfermos. A ver, Danilo, ahora sí, termina la idea, por favor, mi hermano. Sí, algunas imágenes que sacan ya estaban al ridículo. Es decir, para decir que en Cuba había grandes manifestaciones, que es un poco la matriz que tratan de imponer, sacaron imágenes del malecón de algún país extranjero. Incluso vi unas imágenes que decía, bueno, el pueblo de Cuba, dos ejemplos más, en manifestaciones masivas. Y era una imagen de la plaza principal del obelisco de Buenos Aires, en ocasión de la victoria de Argentina en la Copa de las Américas, porque se veía el obelisco, ahí desde la 9 de julio, que seguramente tú conoces. O había otras que decían, bueno, el pueblo de Cuba se manifiesta, porque están tan desesperados, y los carteles que sacaban las personas que iban diciendo, decían abajo el bloqueo, fuera la agresión. Entonces, qué sé yo. Bueno, que ha habido dificultades, que hay carencias, que hay necesidades, ya lo sabemos, pero tenemos un pueblo aguerrido, revolucionario, con dificultades, quisiéramos que desapareciera. Pero ¿quién es el principal obstáculo en esto? Y es un llamado que yo hago a las personas sensatas, a las personas humanistas, a las personas serias, que no es que no tengamos dificultades, pero ¿quién no va a tener con ese preámbulo que yo hice, viviendo con tanta agresión del imperio durante tantos años y tratando de limitarlo? Bueno, pero la solución está, por supuesto, también en nuestro esfuerzo, pero sobre todo de que se suspenda el bloqueo. Ayer yo veía unas declaraciones del presidente Biden y hablaban de que él va a seguir apoyando el derecho del pueblo cubano, defendemos los derechos humanos, los derechos que tiene la persona, pero será cínico el señor. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál es la ofensa principal a los derechos humanos, con el mental, a la alimentación, a la salud, si no es el propio bloqueo? Entonces, mucha gente se confunde. Digamos, nosotros estamos trabajando en cinco vacunas, ya hay dos que se están aplicando. Lo saben, es de público conocimiento. Y sin embargo, tenemos dificultades para adquirir insumos, porque muchos insumos hay que ir a buscar a algunos lugares lejanos. Muchos podríamos comprarlos en Estados Unidos, pero no es posible comprarlos, de eso no se dice una palabra. Entonces, en esto hay que tener claridad y la gente no se debe confundir. Nuestro proceso revolucionario es sólido, es un proceso, como todos los procesos revolucionarios, con sus dificultades, con problemas, pero para eso estamos, para luchar, para ser una mejor sociedad como queremos todos. Y una cosa más, a pesar de mi coqueado durante 60 años, Cuba, creo que lo dijiste, es un ejemplo de solidaridad. Para traerlo a momentos actuales, con la pandemia, Cuba ha tenido brigadas, alrededor de 57 brigadas, en 40 países y territorios, desde América Latina, incluso de Europa, y de África y de otros lugares, para ayudar a la pandemia. Cuando el ébola, ahí estuvieron los médicos cubanos y los paramédicos cubanos brindando su ayuda. Y bueno, Bolivia es un buen ejemplo de eso. Por aquí pasaron, en aquellos años, lo que estábamos rememorando, 18.000 trabajadores de la salud cubana, que dieron 73 millones de consultas, hicieron 1.500.000 operaciones, de ellas 700.000 operaciones de la vista. Hoy, lamentablemente, esos hospitales oftalmológicos no prestan servicio, increíblemente, y era un servicio que se prestaba gratuitamente. Cuba donó aquí equipamiento para 40 hospitales. Formamos 5.000 médicos de familias, digamos, que tenían dificultades para que sus hijos pudieran estudiar acá. Y Cuba formó 5.000 estudiantes, 1.500 especialistas. Son esfuerzos de lo que debe ser, de la cooperación que debe haber entre nuestro pueblo. Bueno, no es que hiciéramos algo extraordinario, es lo que deberíamos hacer todos. Y a eso nos enseñó la dirección de la revolución. Y en primer lugar, Fidel, a ser solidarios con otros pueblos. Y por eso hoy Cuba recibe el apoyo de muchos pueblos del mundo ante estas dificultades que enfrentamos. Muy bien. Danilo, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. Gracias.